La mudanza de Morelia a Mazatlán dejó muy tristes a los jugadores de Monarcas, en especial a uno, que hoy por hoy es el jugador más codiciado y es del interés de varios clubes en la Liga MX para la apertura 2020, entre ellos Chivas y América. Hablamos de Aldo Rocha, quien era capitán Purépecha y uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol mexicano que ya tiene en su palmarés, un bicampeonato de Liga MX cuando estuvo con León y quien es alabado por el entrenador del tri Gerardo Tata Martino. Apenas le dedicaba sus palabras de despedida a los michoacanos y el diario mexicano El Universal confirmaba que tanto América como Chivas lo quieren en sus filas, las águilas, porque le surge un jugador en esa posición por los casos de Renato Ibarra, Roger Martínez y Giovanni Dos Santos, mientras que el rebaño le ofrece un lugar en la Super Chivas 2.0. Ante la situación económica provocada por el COVID-19, Rocha se cotiza en cerca de 2.27 millones de dólares según Transfer Market, por lo que no sería un fichaje caro. De acuerdo al diario mexicano récord, Pumas y Atlético San Luis también preguntaron por el futbolista de 27 años. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.